Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo video de Animal Crossing New Horizons y en el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo relacionado con los heroides vamos a ver un poquito que son, como se consiguen, una lista con sus nombres y también como son todos en una gran imagen que yo creo que os puede ser de mucha utilidad y os puede gustar bastante así que vamos a comenzar, son estas criaturitas que estáis viendo por aquí las cuales pues podemos como parar o dejar que hagan sus formas, sonidos y demás y están muy chulas, los heroides han estado presentes desde todos los juegos ahora hablaremos un poquito de esto también, así que vamos a comenzar eso sí, dejad vuestro gran like y por supuesto suscribiros para no perderos todos los videos que estamos haciendo de la nueva actualización 2.0 de Animal Crossing New Horizons que hay un montón de contenido y secretos que no todo el mundo sabe así que lo dicho, suscribiros y ahora sí que sí, vamos a comenzar como podéis ver yo tengo una pequeña selección de heroides los cuales pues he ido obteniendo estos poquitos días de actualización por mi cuenta y otros que me habéis regalado vosotros en los directos que recordad que en el comentario fijado tenemos el link donde estamos haciendo directos por si os queréis pasar una vez dicho esto, hay que tener muy en cuenta cómo conseguirlos, ¿vale? porque hay una forma muy muy sencilla de conseguir mínimo un heroide al día la cual ahora vamos a estar comentando y al fin y al cabo pues vienen bastante bien pues para decorar hacerte una habitación con temática y demás hay muchas personas las cuales pues les encantan los heroides mientras que hay otras personas las cuales dicen que son bastante feos decidme en los comentarios qué opináis vosotros a vosotros os gustan, los vais a utilizar para decorar la isla, la casa y todo esto os dejaré un corazoncito a vuestros comentarios pero bueno, como hemos comentado al inicio los heroides han estado presentes en varios juegos pero en este Animal Crossing New Horizons realmente han sufrido cambios yo creo que para bien en cuanto a que son un poco más bonitos y no dan tan mal rollo como en otros juegos antiguos que eran un poco extraños cómo conseguir pues estas pequeñas criaturas que personalmente me parecen bastante graciosas y hay algunos muy muy chulos como por ejemplo este de aquí a mí me parece súper bonito y este por aquí también en verdad pues gente todo esto se puede conseguir por ejemplo cuando nosotros nos vamos con el capitán ¿vale? si nosotros nos vamos con el capitán y gastamos mil millas a una isla misteriosa de las nuevas que tiene este servicio del capitán pues en esas islas siempre nos vamos a encontrar una crucecita en el suelo que como mínimo va a ser un giroide fragmentado ¿vale? ¿cómo podemos curar a estos giroides? ¿o cómo podemos hacer que los giroides sean como los míos? ¿no? que se muevan y demás pues bien tendremos que coger ese fragmentito de giroide y lo tendremos que enterrar una vez lo enterremos lo regamos y al día siguiente será un giroide totalmente nuevo yo voy a abrir esto de por aquí ayer planteé un giroide roto lo regué y hoy pues entró al juego y lo sacó y es un aletensoide los nombres son un poco complicados pero bueno aquí tenemos un giroide más para nuestra colección vamos a colocarlo y ahí está mira es como este pero en otro color y es que sí gente los giroides tienen varios colorcitos y me diréis pero bueno entonces es súper complicado conseguir todos ¿no? a lo mejor decís hay un montón ¿vale? que podemos conseguir mínimo uno al día ¿vale? que probablemente pues algún amigo a lo mejor me da alguno y demás pues gente no os preocupéis porque mirad esto de aquí esto es algo que no mucha gente sabe de los giroides porque probablemente no lo hayan intentado pero si nosotros nos venimos por aquí cogemos pues nuestro ítem de personalizar si lo encuentro sería genial dame un segundito no sé si lo tengo en el bolsillo también te digo voy a ver si los tengo en el bolsillo cogemos nuestro ítem de personalización que lo tengo por aquí y nos vamos a una increíble mesa de crafteo una zonita de trabajo efectivamente vamos a poder como estaréis intuyendo personalizar estos giroides de diferentes coloritos y la verdad que viene genial ahí está lo podemos personalizar por si no lo sabíais aquí os dejo este dato y podemos elegir pues el que más nos gusta a mí por ejemplo yo tengo el que es verdecito y el rosa ahora pues lo voy a cambiar a color púrpura además gasta muy poquitos personalizar así que está genial lo tenemos y tenemos un aletenzoide que os parece gente os gusta el aletenzoide ahora vamos a pasar a ver una imagen donde están todos como he comentado al principio del vídeo vamos a colocarlo con el resto de sus amigos creo que lo voy a dejar incluso aquí al ladito del otro ahora lo giramos vale y ahí está míralos a mí me causan bastante gracia estos giroides y ahí está vamos a repetir un poquito el proceso nosotros necesitamos coger un fragmentito de giroide estos fragmentos por ejemplo se pueden conseguir en islas del capitán los sacamos con la pala venimos a nuestra isla lo enterramos lo regamos y al día siguiente será un giroide como estos además se pueden personalizar porque hay un montón y me diréis ¿un montón cuántos? bueno pues vamos a pasar a ver una imagen donde claramente se ve vale y vale vamos a cambiar la escena un segundín perfecto y perfecto gente aquí tenemos la imagen sé que se ve un poquito chiquita pero hay tantos que si la hago más grande también se van a salir de la pantalla pero bueno espero que más o menos lo podáis apreciar ¿vale? arriba hay algunos de los que tengo también este también lo tenía este verdecito de justo aquí en medio también tenemos alguno de estos hay un montón estos que son más largos también los tengo el multicolor de por aquí y también este de Figaro que es especial decidme si alguien tiene ese giroide porque es muy muy guapo y aquí está una lista de todos ellos ¿vale? si alguien se pregunta cómo se llaman todos estos giroides cuál es la lista aquí tenéis los nombres en inglés obviamente no me voy a poner a decir el nombre de todos estos giroides porque si tengo que decir esta alguna palabra de estas cositas así a lo mejor os reís y no quiero que os reáis cuando pronuncie esta palabra pero bueno que sepáis que esta es la lista en inglés y aquí abajo os dejo con todos los giroides cómo se ven lo de hecho parece que hay un montón y sí hay muchos pero también tenéis que tener en cuenta que una vez tengáis uno de cada tipo lo podéis personalizar en el color que más os guste luego ya queda que cada uno pues a lo mejor quiere varios del mismo color entonces necesitáis pues varios del mismo tipo de giroide decidme cuál es vuestro favorito a mí personalmente lo he dicho es este de por aquí abajo que con suerte pues lo he conseguido ya y también el que más me gusta es este de aquí que no estaca tanto pero me parece muy bonito hay algunos que tiran como burbujitas también y demás hay algunos que tienen efectos especiales así que decidme cuáles son porque yo personalmente no los tengo todavía asumo que será uno de estos pero bueno poquito más lo he dicho hay muchos muy especiales de muchas colores variedades y demás y creo que es un tema muy interesante decidme en los comentarios lo he dicho como os he comentado al principio del vídeo si os molan los giroides si los vais a utilizar en vuestra isla si os parecen una tontería son muy feos que os dejaré un corazoncito y poquito más gente espero que os haya gustado el vídeo si es así lo he dicho apoyadlo con un like suscribiros y activar la campanita para no perderos pues todo el contenido que estamos subiendo estos días de Animal Crossing ya sea el contenido base o el DLC de Happy Home Paradise que hemos subido ya unos 3-4 episodios y la verdad que me está gustando un montón y lo he dicho también deciros gente para despedir el vídeo ya del todo que en el comentario fijado tenéis mi link al canal de Twitch se llama igual que BonaC igual que el canal de YouTube básicamente y ahí estamos haciendo directos diarios con vosotros prácticamente lo he dicho todos los días un buen ratito si queréis jugar conmigo si queréis catalogar cosas en plan intercambiarnos giroides o simplemente objetos nuevos y demás ahí estaremos a tope con vosotros ahora sí que sí yo ya me despido espero que os haya sido útil este vídeo relacionado con todos los giroides y nos vemos muy pero que muy prontito con más yo ya me despido chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!